En el vídeo de hoy vamos a hablar del gas que está guardadito en la coca-cola, en la cerveza y muchas veces nos puede echar a perder una inmersión. Hola a toda la comunidad de buceo y amigos de Panamá Dive Adventure. Te habla Álvaro Silva. En el vídeo de hoy vamos a hablar, sí, del gas que está en las bebidas gaseosas, ya sea coca-cola, como la quieran llamar, pero resulta que ese gas, que es el bióxido de carbono o anídrido carbónico, está directamente relacionado con la respiración de todos los seres vivos, prácticamente de todos los mamíferos. Pero bueno, vamos a hablar en este caso de nosotros los seres humanos, cómo nos afecta el bióxido de carbono en el buceo y cuando sus valores se ven alterados y se incrementan, se presenta una intoxicación llamada hipercapnia. Pero antes de continuar, si te gusta el vídeo, ya sabes, regálame un like, suscríbete al canal y dale a la campanita. Conversemos y veamos de qué se trata la hipercapnia, pero tenemos que comenzar primero describiendo brevemente que es la respiración. La respiración es una de las funciones vitales que ejercen los pulmones y consiste simplemente en tomar aire del ambiente, de ese aire que entra por las vías respiratorias, pasando a través de los alveolos pulmonares. La hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno y llevarlo a todo lo largo de los tejidos del cuerpo y mantenernos vivos. El cuerpo produce, después de ese intercambio celular, produce bióxido de carbono y es lo que se desecha cada vez que nosotros estamos exhalando. Como todo proceso bioquímico dentro del cuerpo, tiene que estar en un perfecto equilibrio y no solamente hay que mantenerlo equilibrado aquí en superficie, hay que mantenerlo equilibrado bajo el agua, que es donde nosotros estamos practicando buceo. Resulta que las más mínimas alteraciones del CO2 nos pueden generar ciertos inconvenientes bajo el agua. Pero surge la primera pregunta, ¿cómo respiramos bajo el agua? Una respuesta muy sencilla, a través del regulador que simplemente está conectado al tanque de buceo, toma el aire que está dentro de la botella y nos lo entrega a nosotros, a la presión ambiente o a la presión circundante a la profundidad que nosotros estemos. El tema con el aire, que a medida que vamos bajando, como lo comenté en el video anterior, y aumenta la presión, aumenta la densidad del gas que estamos respirando y cuando se incrementan todos estos valores, se empieza a dificultar la respiración. Dentro de los parámetros de buceo recreativo, los reguladores hacen un excelente trabajo. Siempre podemos hacer inhalaciones, entre comillas, cómodas. Pero ahora surge la segunda pregunta, y es, ¿cómo es el proceso respiratorio en tierra? ¿Cómo es el proceso respiratorio bajo el agua? En tierra, ¿qué hacemos? Inhalamos, y esa inhalación implica un esfuerzo inspiratorio. Esta bocanada que me acabo yo de meter, yo tuve que hacer un esfuerzo físico, no importa, no lo vamos a catalogar con qué dificultad es. Una vez que ese aire entró, cumple sus funciones, exhalo, y entonces el exhalar es muy fácil para nosotros cuando estamos aquí arriba en tierra. Ahora, vean el siguiente ejemplo, cojo aire, tengo que hacer una acción de fuerza. Si me relajo, el aire se escapó. Bajo el agua es todo lo contrario. Yo hago el acto inspiratorio y el regulador inyecta el aire. La exhalación, yo tengo que vencer la membrana de la segunda etapa del regulador y poder desprender esas burbujas. Si yo no exhalo correctamente, el primer factor que va a empezar a alterarse va a ser el bióxido de carbono. Yo tengo que respirar, de manera que mis inhalaciones duren X cantidad de tiempo y mi exhalación sea igual de larga. No debo quedarme con ningún tipo de residuo, ni en el cuerpo del regulador, ni en el árbol respiratorio. Yo siempre he recomendado practicar lo que yo denomine una respiración 4.4 o 3.3 y eso va a depender de cada persona. ¿Por qué esos números? Porque si tú estás relajado y empiezas a inhalar suavemente, ¿ok? Y te toma esa inhalación entre 3 y 4 segundos y tú sientes que la toma de aire ha sido satisfactoria, luego vas a empezar a exhalar poco a poco y que tu exhalación dure lo mismo que la inhalación. Va a llegar un momento en que ya tú estableces un ritmo respiratorio y todo se balancea y te sientes a gusto bajo el agua. Mientras estés teniendo inhalaciones relajadas, suaves y profundas, no vas a tener ningún tipo de alteraciones, obviamente siempre y cuando a la exhalación también sea relajada y profunda. Ahí vas a mantener ese equilibrio gaseoso de los valores oxígeno versus bióxido de carbono. Ahora, el bióxido de carbono dentro del árbol respiratorio ayuda al estímulo respiratorio a que todo esto entre en juego y si el árbol respiratorio está cargado de muchísimo bióxido de carbono, hay un sobreestímulo y se acelera la respiración. El tema es que alterar esas presiones parciales del bióxido de carbono dentro de la sangre trae también como consecuencia toda esta cosa que te estoy describiendo y el tema es que alterar al bióxido de carbono este gasecito que tanto lo disfrutamos cuando nos tomamos una Coca-Cola o nos tomamos una cerveza o cualquier bebida gaseosa o simplemente agua gasificada que también este gas obviamente es producto del desecho del intercambio gaseoso, entonces nos puede jugar una mala pasada bajo el agua. Entonces la hipercambia, además de tener toda su patología en particular, forma parte de la lista de los factores predisponentes para una narcosis o para una hiperoxia y tiene signos y síntomas que te ayudan a identificarla rápidamente y los dos primeros son perdida del ritmo respiratorio y un leve dolor de cabeza mientras estás buceando. Si esto empieza a ocurrir, hay que analizar cuáles son los factores que te están alterando el ritmo respiratorio. Para los buzos novatos puede ser un estado de ansiedad, el desconocer el ambiente, el ir adaptándose, empiezan a respirar rápido, las exhalaciones son incompletas, viene el incremento del bióxido de carbono, está el desequilibrio de los gases, pum, pérdida del ritmo respiratorio, pum, dolor de cabeza. Si esto sigue y el buzo no se detiene, entonces viene el tercer factor, estado de ansiedad. Ante un estado de ansiedad, tratar de controlar la respiración se va a hacer mucho más difícil. Primera recomendación para poder evitar una hipercapnia. En el momento que pierdes el ritmo respiratorio, no importa cuáles sean los factores, hay que detener la actividad, hay que pensar que hay que respirar bien y en ese momento empieza a exhalar profundo y a barrer todo el bióxido de carbono que tengas en el árbol respiratorio. En el momento que empiezan a bajar los valores de bióxido de carbono, tu respiración se va a empezar a normalizar, pero lamentándolo mucho, ese dolor de cabeza ahí no desaparece. Minimiza un poco, pero no desaparece. Ahora, ya que entramos en este punto, debo hablar de los factores predisponentes para una intoxicación por CO2 o hipercapnia. Número uno, el frío. El hecho de que se te acelere el ritmo respiratorio, producto de un entorno muy frío, entonces la manera de prevenirlo es llevar el traje de buceo correcto o en lo que empiece la sensación de frío y tú presientas que ya no la puedes controlar, hasta ahí llegó la inmersión, es momento de ascender porque simplemente debemos ser precavidos y evitar cualquier problema con una hipercapnia y no es agradable, créanme que no es agradable salir con un dolor de cabeza de una inmersión. Otro factor que puede generar una hipercapnia es exceso de esfuerzo físico bajo el agua y esto puede ser producto de tener que luchar contra una corriente. Si te toca esa situación, de igual forma te aguantas de las rocas en el fondo, no de los corales, ve a ver dónde metes la mano con cuidado o si tienes un joint lamp que es un gancho con una cuerda, dónde lo colocas para que puedas descansar, retomar ese ritmo respiratorio normal y sentirte cómodo nuevamente. Pero entonces ya este punto me abre varias rutas. Comencemos entonces con una de esas rutas. Hablemos de los buzos de seguridad pública. Los Public Safety Divers también, llamado en inglés, les tocan trabajos verdaderamente difíciles, sobre todo cuando hay que recuperar cuerpos de personas desaparecidas. Básicamente por todo lo que yo he conversado con todos mis estudiantes en esa área, esa es una de las inmersiones que no les gusta hacer. El buzo va un poco aprensivo, no sabe qué es lo que se va a conseguir y esa parte psicológica puede afectar y por muy acostumbrado que esté, algo puede salir mal o inclusive llega perfecto, está bien recuperar el cuerpo, manipularlo, ya es esfuerzo físico, puede haber una alteración. Hablemos ahora de mis amigos, los buzos comerciales. En el mundo del buceo comercial o el mundo del buceo industrial, se hace mucho esfuerzo físico bajo el agua. Obviamente el primer requisito es estar en buenas condiciones físicas, dominar muy bien la respiración para tratar de evitar una intoxicación por bióxido de carbono. ¿Qué puede ser agotador? Empezar a destruir cosas bajo el agua si el trabajo es ir a hacer una inspección de algo que haya que desmontar, piezas que estén muy apretadas, manejándolas con llave, hay que hacer mucho esfuerzo físico bajo el agua, tener que arrastrar cosas de mucho peso a los buzos que a veces los bajan en canasta y tienen que hacer recorridos por estructuras, tener que manipularse alando el umbilical. Eso es verdadero trabajo físico, pero resulta que si el buzo tiene el casco, o por ejemplo un Kirby Morgan, ¿ok? ¿Qué ocurre normalmente con este tipo de cascos? O gran más o full face, que se acumula mucho más fácil el bióxido de carbono en esa área. Entonces esos buzos tienen que estar claritos de que tienen que estar ventilando el casco con cierta regularidad para poder barrer el nocivo, en ese caso, bióxido de carbono que esté dentro del casco o dentro de la máscara. Si es un full face estándar de esta OTS o la de Poseidón, qué sé yo, Ocean Reef, cualquiera de ellas, entonces toca purgar el regulador para poder limpiar nuevamente ese ambiente y bajar los niveles de bióxido de carbono. En el caso de mis amigos, los buzos técnicos que están portando equipos bastante pesados, bastante voluminosos, dos tanques en la espalda, dos tanques adelante o tres tanques adelante, dependiendo de qué es lo que se vaya a hacer. También hay que estar en buena forma física, gozar de muy buena flotabilidad neutral para tratar de minimizar ese esfuerzo físico porque ya tenerte que desplazar con cuatro o cinco tanques implica un esfuerzo físico adicional en comparación con lo que es un buceo recreativo. Ahora ya llegando al mundo del buceo recreativo, en el pasado una vez leí un artículo de otro amigo que lo escribió que no le gustan los buzos que son tipo campanita como la de Peter Pan que van para arriba, van para abajo, entonces llevan un buceo todo desordenado y no entienden por qué el aire se lo consumieron tan rápido. resulta que estaban haciendo demasiado esfuerzo físico, obviamente el tanque no va a rendir igual que si la persona estuviera quieta, disfrutando del paisaje, en perfecta flotabilidad neutral y entonces llega al final del buceo, llega a la superficie, ¡pum! y explota un dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza es producto del esfuerzo físico, la respiración mal realizada bajo el agua, ya que el proceso bajo el agua es inverso, como se los dije anteriormente, pero se los repito, inhalar es fácil porque el regulador te ayuda a inyectar el aire, pero el exhalar te toca vencer la fuerza de la membrana y la presión ambiente por muy equilibrada que esté, pero esa exhalación va a ser más difícil que aquí en superficie. Entonces, viendo todas estas ramas de buceo, ya hay otras también, obviamente, pero lo importante es mantener ese equilibrio respiratorio para que te mantengas siempre bien bajo el agua y no estén involucrados este gas con los otros gases para que sea el factor predisponente o para una narcosis o una hipercambia. Tocar narcosis, como lo acabo de decir ahorita, ya nos toca hablar de buceo profundo, entonces ahí entra otro factor más. La densidad del aire, estás a 30, 40 o 50 metros, hablar de 50 metros es que el aire que va a salir por ese regulador es 6 veces más denso del que estás respirando en la superficie. Por lo tanto, y por muy bueno que sea el regulador, la inhalación va a ser 6 veces más difícil. ¿Que el regulador te va a ayudar, que no se perciba, que ese regulador es una maravilla y que suministra aire de manera impecable? Bueno, claro, es lo que se requiere, es lo que se necesita y no vas a realizar buceo profundo de esas magnitudes con reguladores que el suministro de gas no sea el correcto. Ya con esto caigo en los equipos de buceo que no te permiten respirar fácilmente, es decir, tampoco debes realizar inmersiones con reguladores que no tengan sus mantenimientos al día, reguladores que estén en buen estado de mantenimiento. Y ahorita justamente con el tema de la pandemia que la gente está pasando periodos muy largos sin bucear y les cuento lo que acabo de hacer en la escuela. El año pasado el centro estuvo cerrado por mucho tiempo, las aperturas fueron intermitentes y realicé la inspección de todos los reguladores y lo primero que desmonté fueron las membranas de las segundas etapas. Se sentían un poco resecas, se sentían con menos elasticidad y afortunadamente es un repuesto que no es muy caro y simplemente los cambié todos. Le cambié la membrana a todos los reguladores de la escuela porque empecé a chequear que se sentía como que estaban resecas y la diferencia en el cambio de la membrana de la segunda etapa versus la membrana vieja era de la noche a la mañana, simplemente eran dos reguladores distintos. Entonces, si eres ese buzo que tiene su equipo en casa, tiene rato que no lo usa, antes de ir al agua hazle un buen chequeo, verifica que el suministro de aire sea cómodo, que respires fácil y dale una buena limpieza de manera que inclusive la membrana de exhalación esté en las mismas condiciones que la de inhalación. Todos los reguladores tienen dos membranas, la que permite respirar y la que permite exhalar, pero ambas tienen que estar suaves, elásticas, que sus sellos sean buenos, sellos buenos, bueno, eso quiere decir que no vaya a colar agua dentro del regulador, pero ese no es el punto al que estamos hablando y que la respiración que brinde ese regulador sea ideal para los buceos que estás practicando. Otro detalle interesante si se presenta una hipercapnia bajo el agua que la pérdida del ritmo respiratorio es muy dura, hay reguladores que de verdad son extremadamente sensibles y muy suaves y son ajustables, pero inclusive poner ese regulador al máximo con la dificultad y la alteración respiratoria la sensación de asfixia no se va a poder superar. En esas circunstancias vuelvo y repito hay que detener todo tipo de actividad, hacerlo que en el curso de rescate para los que ya hayan llegado a ese nivel se los dijeron 600 mil veces detenerse, pensar y actuar, entonces en ese momento si tengo una pérdida del ritmo respiratorio me detengo. ¿Qué es lo que está pasando? me estoy ganando una posible hipercapnia. ¿Qué debo hacer? Exhalar duro, barrer el dióxido de carbono y tratar de buscar que estos gases se nivelen en el cuerpo para poder restablecer el ritmo respiratorio. hay un buceo con corriente toca luchar contra la corriente perfecto a pegarse del fondo ver a ponerse los guantes y agarrarse de las rocas yo sé que en más de una ocasión pues por salvarse toca este poner la mano arriba de un coral eso posiblemente ocurra no es lo deseado no lo recomiendo no se malinterprete pero hay una recomendación adicional cuando llegues arriba a la superficie quítate los guantes primero antes de tocarte la máscara y cualquier cosa en la cara porque toda esa sustancia urticante de los corales está pegada en el guante y te vas a quemar la cara y eso tampoco queremos que ocurra pero nos regresamos nuevamente a la hipercapnia hay que agarrarse del fondo o hay que agarrarse de algo que te permita descansar aquí por ejemplo en Panamá en el pacífico panameño particularmente se presentan unas corrientes de marea que son verdaderamente fuertes ya también es conocido que las corrientes de marea son las corrientes más rápidas que existen entonces simplemente toca agarrarse del fondo afortunadamente ese lado del país los arrecifes están en minoría porque la característica natural de esa zona es que sea muy rocosa y menos coralina y abundante en fauna muy grande entonces típica del pacífico centroamericano como hay mucho en donde agarrarse pero lo recomendable es o antes me agarro detengo todo tipo de actividad y a pensar cómo debo respirar cómo fue que me dijo Álvaro en el video ok debo exhalar duro si hay que exhalar duro inhalaciones suaves hasta que todo se vuelva a normalizar y tomar la decisión de cómo vas a ir avanzando que no se te ocurra la brillante idea de separarte del arrecife y ponerte a nadar en contra de la corriente simplemente porque la corriente no se va a cansar y vas a volver a perder el ritmo respiratorio y entonces nuevamente se presentará la pérdida de tus inhalaciones y tus exhalaciones y el dolor de cabeza si antes era leve ahora es muy intenso dolores de cabeza bajo el agua muy intensos siguiente paso es estado de ansiedad pánico y cualquier cosa simplemente puede ocurrir algo tan sencillo de prevenir si hace frío bien abrigado si hay corriente evitarla minimizarla aguantarme si me toca hacer esfuerzo físico de manera obligada porque soy un buzo comercial o porque me toca dosificar esa energía obviamente y si te tengo que decir que tienes que estar en excelentes condiciones físicas para que el transporte de oxígeno a nivel cardiovascular sea muy bueno y tus exhalaciones debido a esa fortaleza cardiovascular que ya tienes entonces las vas a poder hacer con facilidad me ha tocado vivir muchísimas inmersiones donde hay que hacer esfuerzo físico porque también he realizado trabajos en el mundo del buceo industrial por mucho tiempo y sé de lo que les estoy hablando y hay que parar la actividad y soplar duro entonces la única manera de quitarse la hipercapnia bueno hay que culminar con la inmersión ir a la superficie ok el dolor de cabeza en el momento que sales del agua se intensifica empezar a respirar lo mejor posible por la boca para que entre mayor cantidad de aire si la sensación de bienestar no viene de manera inmediata entonces pide el equipo de oxígeno pégate al oxígeno para aumentar justamente y valga la redundancia la oxigenación en tu nivel sanguíneo reposar y ese esa respirada de oxígeno que te dure más o menos 20 minutos y vas a quedar como nuevo me ha tocado vivir esa situación en situaciones con buceo con corriente gente que no ha logrado mantener bien esos ritmos respiratorios pues lo hemos puesto en la lancha le suministramos oxígeno puro a relajarse a descansar y parece mentira 20 minutos después están como nuevos listos para la siguiente inmersión pero obviamente con la charla preventiva hey respira bien quédate tranquilo no hagas esfuerzo físico en fin entonces para concluir recuerda frío bien abrigado esfuerzo físico porque sabes que lo vas a hacer tienes que estar en buenas condiciones físicas ante cualquier eventualidad detenerse pensar y actuar y mantener tu ritmo respiratorio homogéneo y estable y con esta información me despido sin antes pedirte que si te gustó el video me regales un like te suscribas al canal y le dejes a la campanita para que recibas nuestras notificaciones nos vemos en el próximo video y le dejes a ver